Son inolvidables Con el contrapunto amor en la Muñoz No dejó plasmada su cálida voz No dejó plasmada su cálida voz Con el contrapunto amor en la Muñoz Gran compositora fuiste María Luisa Que en nuestra Valencia se te inmortaliza Que en nuestra Valencia se te inmortaliza Gran compositora fuiste María Luisa Porque no ha bandudo don Viviano Vargas Haciendo sus tallas salga lo que salga Haciendo sus tallas salga lo que salga Porque no ha bandudo don Viviano Vargas En Puerto Cabello el gran pisolante Temas musicales compuso bastante Temas musicales compuso bastante En Puerto Cabello el gran pisolante Allá empataremos el niño bonito Pinto su bahía con gusto exquisito Pinto su bahía con gusto exquisito Allá empataremos el niño bonito De Carlos Arbelo don Ramón Mejías La historia de Guigüen se la sabía La historia de Guigüen se la sabía De Carlos Arbelo don Ramón Mejías Braulio Salazar alejo a su valencia Plástica grandiosa de buena excelencia Plástica grandiosa de buena excelencia Braulio Salazar alejo a su valencia El cantor de ayer fue Julio Centeno Le canto a su pueblo excelente y bueno Le canto a su pueblo excelente y bueno El cantor de ayer fue Julio Centeno Mayor parrandero don Montes Linares Por todo el país se oye en sus cantares Por todo el país se oye en sus cantares Mayor parrandero don Montes Linares Guillermo Mujica como buen cronista De azules y brumas no las deja escrita De azules y brumas no las deja escrita Guillermo Mujica como buen cronista El azar agudo de ese gran tenor Una voz prodigio le otorgo al creador Una voz prodigio le otorgo al creador El azar agudo de ese gran tenor La inmortalidad de estos personajes Por siempre perdure para mi homenaje Por siempre perdure para mi homenaje La inmortalidad de estos personajes Soñar agudo de este ganatere Sabino conmundo de ese gran tenor